... Así se llama el tema Despierta América Más bien un llamado a la gente Es una canción, no es letra de mi hermano Bonnie Que retrata en parte Específicamente la cosa que están pasando Allá en nuestra tierra linda Y en otros países también Así que yo espero que cuando escuchemos la letra de este tema Que me gusta mucho a mi Me identifico mucho con él también Que va incluido en la En la producción de salsa Se llama Despierta América Espero que les guste Señor director, como usted diga Vamos con Despierta América Vamos, Despierta América Bueno Bueno, pues los músicos se equivocaron Solo basta con leer la prensa en la mañana Y ver la realidad Verla con seriedad Aumentó la criminalidad Aumentó también el desempleo Ayer mismo De unos hermanos indocumentados Que salieron solo con pasaje de ida Y en el desierto Perdieron la vida Con lo que está pasando en el mundo Me pregunto Me pregunto si ha llegado el fin Será cierto que vino el Mesías Y se están cumpliendo Ay, las profecías Hoy leí que hubo un atentado Algo penoso y de mucho dolor Queremos paz No queremos guerra Y que Dios bendiga toda nuestra tierra Despierta pueblo Despierta ya Abre bien los ojos No te dejes engañar Solo basta con leer Hay la prensa en la mañana Y ver cómo está esto Pero nadie hace nada No, no Despierta América Despierta ya Despierta ya Abre bien los ojos No te dejes engañar Ayer leí también Que subió 10% el SIDA Y que el cólera también Sigue cobrando vida Despierta pueblo Despierta ya Despierta ya Abre bien los ojos No te dejes engañar Leí ayer también Que volvieron a firmar Con la gente del fondo ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar? Despierta América Despierta ya Despierta ya Abre bien los ojos No te dejes engañar Que no haya guerra Que haya paz Pido bendiciones Pido bendiciones Para la humanidad ¡Ay Dios! ¡Valante mi gente! ¡Con fe! Por todo eso ¿Qué pasa a diario? No se sorprenda si su hijo sale malo Aumentó también el costo de la vida, subieron los impuestos y también la gasolina Despierta pueblo, despierta ya, abre los ojos, abre bien los ojos, no te dejes engañar Pero el salario sigue siendo el mismo, el peso bajando y me siguen explotando Por todo eso, ¿qué pasa a diario? No se sorprenda si su hijo sale malo Abre bien los ojos, no te vuelve a equivocar, no pierdas la fe, que todo va a cambiar Despierta pueblo, despierta ya, despierta ya, abre bien los ojos, no te dejes engañar Despierta pueblo, despierta ya, abre bien los ojos, no te dejes engañar Venlo Despierta pueblo, y pa'lante Con fe Con fe